Casa para la renta, 900 al mes, tres cuartos, dos baños, garaje doble, piso de baldosa, todos los electrodomésticos, muy bonita, cerca a las escuelas, cerca al colegio, cerca a Laguna, cerca a Laguna, con piso baldosa, con nevera, estufa, lavaplatos, microondas, cerrada, la nariz cerrada, tiene una nariz, esta es la pieza principal, con su baño principal, esta es la casa de al lado, con piscina, la pieza principal, este es el baño principal, de la pieza principal, tiene su bañera, tiene un clóset gigantesco, para la ropa, vean, es casi una pieza, con un clóset gigante, miren el clóset, y aquí tiene otro clóset de ropa, aquí hay otro clóset de ropa, tiene dos clósetes gigantes, con bañera, con baño, este es el baño principal, esta es la cocina, esta es la lavadora y la secadora, y el de ropa, vamos a lavar la escoba, es el garaje principal, el garaje eléctrico, y aquí hay otro clósetes tejplan, desde la tuya sin nas, tenemos la odio y secadora, esta acá son tres cuartos, dos baños, garaje doble, y aquí tenemos las otras dos piezas con closet, esta es la primera pieza, y esta es la segunda pieza, con su closet, y este es el segundo baño, este es el segundo baño, esta casa se renta con 900 dólares al mes, cerca a los colegios, cerca a los dos colegios, cerca a Laguna y cerca al Alí, cerca al aeropuerto internacional de Von Mayer, cerca a la 75, además de Sergio Jaramillo, es 39, 6, 45, 60, 17, tiene una zona verde en la parte de atrás, el agua está incluida en el arrendamiento, no tiene que pagar agua, aquí tiene una nai, una nai, un patio trasero, cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17, muchas gracias. 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 Gracias.